Descubrí a mi marido violando a nuestra hija y esto fue lo que hice. Me llamo Paola Cordobés y esta es mi historia. Mi marido Alberto y yo nos casamos muy jóvenes y todo fue una horrible pesadilla. Me pegaba por cualquier cosa. Me obligaba a cocinar y criticaba mis comidas. No me dejaba usar cierta ropa y me decía que era horrible. Me sacaba al patio desnuda y me tiraba agua helada, lo que me provocó vivir con una neumonía crónica. No me dejaba tener dinero ni usar celular. Con nuestros niños fue igual de violento. Los criticaba por todo, los burlaba, les pegaba. Los chicos le tenían terror. Se protegían de él, se hacían pis encima. Nuestra hija mayor se quiso suicidar después de que Alberto la ahorcara con un cable. A ella también le tiraba agua helada en el patio, incluso en invierno. Yo le denuncié siete veces. Me costaba mucho ir a denunciarlo. Él me vigilaba todo el tiempo. Cuando logré una medida de prohibición de acercamiento, Alberto me violó sin ninguna consecuencia. Las denuncias lo enojaban y se ponía peor. Nunca olvidaré aquel día en el que entré a casa y descubrí a mi marido llevando a cabo el acto más abominable que una persona pueda cometer. La escena me dejó helada. El corazón se me paralizó y mi mente se nubló de inmediato. Ahí estaba él, violando a nuestra propia hija. El dolor y la indignación se transformaron en una rabia descomunal que comenzó a consumirme por dentro. Un impulso siniestro se apoderó de mí y mis instintos más oscuros tomaron el control. No había lugar para la compasión. Solo había espacio para el castigo, el dolor y la venganza. Sin pensarlo dos veces, agarré un viejo cuchillo de cocina y me acerqué a él. Mi marido levantó la mirada al percatarse de mi presencia. Sus ojos se llenaron de pánico mientras intentaba justificarse con palabras vacías. Pero ya no había lugar para las excusas. Solo para el dolor y la venganza. Sin mediar palabra, me abalancé hacia él con el cuchillo en mano. Cada corte que asestaba sobre su cuerpo era un eco de mi angustia. Un alivio momentáneo a mi dolor. No había límites para mi crueldad mientras buscaba hacerle sentir una fracción de la agonía que nos había causado. Mi hija tuvo que ayudarme pues Alberto era muy grande. Entre las dos, le metimos 185 puñaladas. El silencio se adueñó de la habitación mientras su vida se desvanecía lentamente. El miedo y el terror quedaron impresos en su rostro, como si supiera que había pagado el precio más alto por su repugnante acto. La policía nos detuvo a las dos y fuimos encarceladas. Menos mal que esta vez la justicia actuó, nos liberó pues consideró que fue defensa propia.